¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasó, Lily? ¡Te ves bien! ¿En serio? Sí, en serio. ¡Libros! ¡Libros! ¡Ay, pero qué libros tan pesados! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Wow! ¡No sé! ¡Ay, Todder, es tan gracioso! Lento y abajo. ¡Ay, Todder, es tan gracioso! ¿Entonces qué, nueva Lily? ¿Quieres ir al baile conmigo? ¡Qué lástima! ¡Ya tienes cita! ¡Soy más que buena! ¡Hasta doy miedo! ¿Lily? ¡Hola, Matt! ¡Digo, hola, Matt! ¡Wow! ¡Es que estás... ¡Ya lo sé! ¡Y es solo por ti! ¡Y es solo por ti! ¡Yo... yo... ¡Shh! ¡Dímelo en la cita! Bueno. Dímelo en la cita. Espera. Atrapado por completo. ¡Las uñas! Estoy muy orgullosa. Quiero dedicarle esta canción a una increíble amiga que espero que se divierta mucho esta noche. ¡Qué! ¿Cómo me dejé? I turned around and there you were. I didn't think I tried to rationalize. Cause somehow I knew. That there was more than just chemistry. I mean, I knew you were kind of into me. But I figured it's too good to be true. ¡Gracias por ver!